¿Cuál es la decisión de la provincia de Buenos Aires? Lo importante para mí es cuando uno se marca una estrategia en lo que quiere. Yo conozco la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad es la silla más caliente pero te hace conocer la provincia enteramente y no es que conoces la parte linda de la provincia. Nosotros nos metimos en los peores barrios donde la policía no entraba y nos metimos porque había que ordenar y yo creo que esta lógica de tanto Patricio como yo creo que lo que planteamos es un orden y la gente ve que cuando tuvimos la responsabilidad lo hicimos y lo trabajamos y para mí eso es importante. ¿Se recuperan el discurso del orden? Más que recuperar yo lo que creo es que los dos, en mi caso yo tengo claro el para qué en la provincia de Buenos Aires, para qué queremos volver a gobernar, qué es lo que queremos hacer, cómo hacerlo. Yo tengo la suerte de que me acompaña gran parte del gabinete de María Eugenia, por decir todo. lo que significa 400 personas entre ministros y distintos lugares hoy planteando la idea de cómo llegar adelante, aprendiendo de los errores pero entendiendo qué es lo que tenemos que modificar para el futuro y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, la verdad que el encuentro que hicimos en Pinamar fue muy importante para nosotros porque quedó muy fuerte el para qué. No, fue una decisión, yo creo que ella le dio a la provincia de Buenos Aires todo lo que le pudo dar como gobernadora, que armó un equipo y es el equipo del que estamos peleando. Yo sin duda, orgullosamente, soy heredero del proceso de María Eugenia de Vidal en la provincia de Buenos Aires. ¿Y te tenés fe en la primaria contra Santilli? Absolutamente, absolutamente. ¿Viste que todos dicen que él mide más, que las encuestas, que mide más? Sí, el aparato de la ciudad de Buenos Aires muchas veces es difícil, ¿no? Entonces, entiendo, pero digo, a ver, hay un fenómeno que los mismos encuestadores dan cosas distintas. Yo a veces veo encuestas publicadas y después yo tengo las mismas encuestas y son distintas, pero no me importa, las encuestas no corren a nadie. Lo que es importante es quién los bonaerenses creen que conoce mejor la provincia de Buenos Aires, quién cree que está capacitado para conducirla, quién cree que puede tener mejor los planes, quién cree que puede manejar el peor principal tema de la provincia de Buenos Aires que la seguridad. Entonces, creo que el desafío, quién cree que tiene más equipo que conozca la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí es donde el bonaerense va a depositar su voto. Yo, todo el mundo sabe que con Diego soy amigo hace muchos años, pero creo que la provincia de Buenos Aires es, para gobernarla hay que conocer más muchísimo y conocer su administración. No, él tendría que decir. Yo lo veo a él como más rector en las ideas, como que discutamos el para qué, que tengamos claro para qué queremos volver a gobernar, qué hay que hacer cuando vuelva a gobernar, cuáles son las decisiones que hay que tomar, que hay que tomarlas rápidamente, cuáles son las cosas que no nos permitieron hacer las cosas que teníamos que hacer. No lo ves como un candidato. Lo tiene que definir él. Hoy, no voy a decir, él no definió ese candidato, con lo cual yo no voy a definir. Sin duda, para mí, ya lo he dicho, él es el jefe del...